¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tú? Estás nerviosa, nerviosa Mira, ahora sí, ahora sí Sí, pero la gente está viendo por allá son las mismas que vienen por aquí y ya, ¿llegó? ¡Sí, sí, sí! Los Bayana están ahí, si no se verán de verdad Los Bayana están pasando por ahí, no pasa nada ¿Llego? ¡Madre mía! ¡Ja, ja, ja! ¡No! 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 Tienes que comprarte las plásticas, ¿no? Las que no se corren ¡Holís! Dinamitas y dinamitos Espero que estén súper bien Yo la verdad es que estoy en un estado mental El cual no entiendo, estoy en shock Como pudieron ver en el video Hoy llega alguien muy especial para mí A ver, aún no hay dolario puesto De hecho, tengo exactamente 10 minutos para grabar esta intro Para ponerlos en contexto Y luego ya empezar a matizar en los detalles El punto es que llevo alrededor de 6 meses O tal vez un poquitico menos En este procedimiento Haciendo mil trámites Poniendo a mi mamá a dar carreras en Cuba Todo por lograr que hoy estuviera conmigo ¡Mi hijo! Para los que no me conocen, sí, tengo un hijo Macho, tiene 3 años Y hoy llega a Cuba 3 años no, perdón Tiene 2 años Bueno, cumple 3 en agosto Muchos de ustedes no lo sabrán Pero hacer este tipo de trámites Es una total locura Es una locura de carrera Una locura de dinero que hay que gastar Una locura en general Y yo llevaba ya como 4 o 5 meses En todo esto He de confesar que una de las razones Por las que decidí también mudarme Y tener como que un piso más independiente Fue porque obviamente quería tener espacio Para poder recibir a mi hijo como se merece Oficialmente Esto es lo primero que compré para Batman Y es un arenero Que lo quiero armar antes de que llegue Porque seguramente va a llegar con muchas ganas de ser pipí, caca Y creo que hay como que armarlo y así Lo compré por Amazon Me costó 50 euros Pero Porque es una caja bastante amplia Batman es bastante grande Y luego tiene la entrada Normal Y tiene que salir por arriba Van a ver ahora Aquí en un chaval Tengo un nivel de nerviosismo Viene con su palita Pero creo que le voy a comprar otra de estas Que tiene como Unas rejillas Para que se caiga la arenita Y yo decía Ah no mira Si la traje Si la traje Que genial Tengo que comprar también una escombrilla Para cuando Batman saca No me llene todo de harina Es decir que Batman es un gato bastante limpio Pero si seguramente Como está hablando aquí Lleguen más caro de territorio Ustedes saben como son los gatos Otra de las cositas que compré Fue esta Esta arena para gatos Me la sugirió mi cuñada Porque ella tiene una gatita aquí Y dice que esta arena Como que es más limpia Porque la otra es más como Tierra Y como son partículas más pequeñas Pues el gato cuando sale Lo que fue más tremendo Cochiquero Así que yo le voy a dejar Ya la caja de arena preparada Vamos a ver si Si funciona Yo creo que cuando él llegue Él va a querer marcar territorio Porque aquí también vive un perro Y conozco a mi gato Y es muy territorial Entonces yo siento Que va a querer hacer pipi caca En todos lados Y voy a tener que matarlo Bueno no Entonces Quiero como que dejarle Ya la cajita de arena preparada Para cuando él llegue Que esté como más relajado Que coma y tal Enseñale dónde está A ver si la quiere usar Y cruzamos los dedos Es de esta Y la compré en el quiboco Me salió por Creo que fueron 5 euros No estoy segura la verdad Listísimo Así se ve Él entraría por aquí Y se da sus necesidades Y saldría por aquí Me encanta Entonces la palita Se lo pone aquí para recoger Se engancha aquí 10 de 10 al artefacto Besito para ti Vamos Le das besito a mamá Le das besito a mamá Mamá Y abracito Y quiero Ahora Viene el problema Espérate mamá No te asustes Vamos Aguanta la pala Espérate Espérate Entra 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 que tú vas para España Con la pilla Vamos Que entre Dame un chico Esta va a mirar Esta Esta A ver A ver mi amor Si tú vas para España Y yo me quedo aquí Tú vas a viajar primero que yo Mira mamá Que suavecito Está entrando Espérate chicos Ahí te quedaste lo más bien Eso fue ayer Sí es verdad Vamos a ver Se lo sacamos Ahí Estábamos a probar Camino al avión Batman Batman sea camino al avión ya Chiquitico ¿Dónde está él? Mi amor Un besote grande Te amo Besito mi amor Mira Batman Va Ay Mira Se me va Mi Batman Qué lindo Mi Batman ¿Estás nerviosa? Oye Ni yo tuve tanto recebimiento Como cuando había indicado eso El avión ha llegado El avión ha llegado De nada ¿Tú te imaginas que te quiten un gato aquí ahora? ¿Qué tú haces? Estoy súper nerviosa ¿Estás nerviosa? ¿De qué? ¿Tú? Te sientes nerviosa ¿Ansiosa? Mira, corre Que ahora sí Ahora sí Las presiones que tienes ahora mismo Ay, qué envidia Me voy a dar peste con tu gato Déjame emocionar ¿Tú tienes un gato? No, yo tengo un perro Pero bueno, es una mascota ¿Es verdad o no? Sí Ah, qué aporta Es que el otro famoso ¿Ah, qué aporta? ¿Qué aporta? No, yo No, yo No, yo No, yo ¡Vamos a ver a BATSMAN! ¿Cómo se portó el gatito? Bien, bien. ¿No lloró ni nada? No, lo que me huyó ya cuando estaba llegando aquí. Ah, porque ya sabía. ¿Van a sacar? ¿Van a sacar? ¿En qué a más? ¿Van a sacar? ¿Van a sacar? ¡Los chua! ¡Lo siento! ¡Tas maravilloso! ¡Mirá para hacerlo! ¡Alguna de arriba! ¡Los chua la! bienvenido a los familiares de la noche ya tenemos a Backman acá Tienes que comprarte las plásticas, las que no se corren Bienvenido a tu hogar Estás asustada, pobre Ponle agüita y ponle No me han llegado las cosillas que le pedí a Bahamán Que son sus platicos y sus cosas Así que la vieja es confiable Ay, no me creo que esté mi hijo aquí Tend agua no tiene tampoco Vamos, mira, ven Y ahora tienes que reconocerla acá Te ahogan Este es un platico bueno Qué libre está, lo veo que es diferente ¿No te acuerdas de mí? Niña, claro que no No se acuerda de mí Mira, güey, dale Mira, está la buscando la puti ¿Dónde está la puti? La voy a servir de comida Comedita Tapa la marca para que no se vea Le compré el este, que es diferente Le compré de la whey Yo le mandé a mi mamá de este Vamos a ver si le gusta Va mamá, mira Uy, esto sí Mira Miso, 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 miso Va mamá Mican Miso, miso, no te digas, Mican Tienes hambre, espérate Ven, ven para acá, ven Miso, 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 miso Ven, mi hijo Uy, Dios mío Qué lindo Qué hambre yo tenía, mamá Estoy segura de que aún existen personas Que no serán capaces de comprender El vínculo que puede llegar a existir Entre una mascota y su compañero Pero una vez estás acostada llorando Intentando calmar tu ansiedad Y ves a tu gato que se acerca Sin entender qué está pasando Se acuesta junto a ti A ronronear y darte mimos Siendo tu apoyo emocional en ese momento Justo en ese entonces Comprendes que hay animales más humanos Que los humanos Yo en este momento No estoy abrazando a un gato Yo siento que abrazo Un apoyo emocional Siento que abrazo a mi mamá De hecho Aún huele a ella Va mamá me ha traído luz En el momento más duro De mi vida como emigrante Y es el apoyo que necesitaba Para darme cuenta Que puedo lograr Cada cosa que me proponga Otro emigrante más Ay Dios mío Barrázcame la cabecita Yo estaba con lo grande que esto No, Brandon Brandon No te voy a hacer nada Pero Brandon ¿Ese tamaño estoy yo por gusto o qué? Acerca, saludina Cuidado Cuidado Suavecito Brandon Brandon Van a mamá Los dos Relax Me estoy asustando Se fue echando Vale Siento que este video Va a ser muy loco Y muy random Porque estoy como que Dividiéndolo en muchas partes Cuando Van a mamá Llegó Yo le di Los voy a enseñar A ver Yo le compré Yo le compré Este pienso Que es como de salmón Y esto es posible Que son como liquiditas Que son de Buey Y vacuna Y pollo Entonces Me recomendaron Que le echara Un poquito Un poquito de pienso Junto con uno de estos liquiditos Para que Él se vaya adaptando Porque Ahora se tiene que adaptar A esta nueva comida Y todo eso Entonces Vamos a servirle la cenita A mi bebé Si ha pasado todo Que de un miedo Tiene jet lag Hay momentos Súper chulos Que no he podido grabar Que me ha cogido Desprevenida Pero por ejemplo Me acosté a dormir Y cuando me desperté Él estaba acostado En mi espalda Entonces Yo sinceramente No sé qué pensar No sé si es que me reconoce No sé si es que le da igual Cualquiera que lo acaricie Yo no sé Me hace ilusión Pensar que es que me reconoce Le voy a echar Poquito Le voy a echar poquito Porque me dijeron Que tampoco me excediera Yo creo que esto es mucho Es que vamos Que está grande Y gordo Yo no sé Si esto es mucho Por favor Que alguien me diga Aunque Batman come Una barbaridad Por favor Si ven que estoy Haciendo algo mal No se preocupen Y rectifiquenme Las personas que viven En España Y tienen mascotas O sea Yo no es que sea nueva Teniendo mascotas Pero Si soy nueva Con esto De los alimentos De aquí Y todas las cositas Así que Se aceptan Sugerencias Y consejos Vale Se lo voy a revolver Y vamos a ver Si le gusta Miren Todo el día Acostado No se fijen En el reguero Que tiene una explicación Y es para un próximo video Mira papi Mira papi Comidita Ven Ven bebé Comidita Uy 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 le encanta Batman te gusta Déjame tranquilo Que estoy comiendo Ay que feliz me hace Verlo comer Que por cierto Me tiene un poquito Preocupada El hecho de que no ha hecho Ni pipi Ni caca No sé si es que Porque está Como que Aún Desorientado Pero no ha hecho Ni pipi Ni caca Y lo otro Es que me dijeron Que posiblemente Esta primera vez Haga pipi Y caca Fuera del arenero Que coja la caquita Y se la eche Dentro del arenero Para que él vaya oliendo Y ya sepa Donde ubicarlo Saqué a Batman Un ratito Ahí está Brando acostado Cogiendo fresco Para que También se airee Un poco Vamos a ver Si quiere jugar Con su ratoncito Uy 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 Que hermoso Hermoso Estás hermoso Estás hermoso El solito Se acercó Para ver a Brando Bueno Bueno y novitas Después de todo Un día Dedicado Único Y exclusivamente A este ser Hermoso Que ven aquí Miren que bonito Ya por fin Puedo contarles Y ponerlos En contexto Y ya Ahora sí Vamos a ponernos Al día De todo Véngase Pa'ca Véngase Pa'ca Bueno y novitas Les cuento Que Estoy abrazando A Batman Obviamente Y esto Ha sido Una locura Ha sido Un proceso Súper tedioso Y súper largo Para mí No ha sido Algo Que he resuelto En plan En dos días No fue algo Que se me ocurrió Hacer ayer Y hoy lo resolví No Llevo prácticamente Seis meses O más Haciendo mil gestiones Mil cosas Mi mamá Dando mil carreras Gastando muchísimo dinero Pero bueno Todo ha merecido la pena Porque hoy tengo A este bebé A mi hijo Aquí conmigo Que tiene sueño Yo creo No quiero entrar En detalles En todos los procesos Que tuvimos que hacer Para traer al gato Más que nada Porque yo no los sé La que los sabe Es mi mamá Pero Por ejemplo Estoy consciente De que tuvimos que ponerle Un microchip Vacunarlo Traer la muestra De sangre Mandarlo para Valencia Que lo analizaran Que aprobaran Que el gato entrara Legalizar todos Esos documentos Encontrar a una persona Que pudiera traer al gato Una locura De carreras Que hemos tenido que dar Que Nos ha hecho gastar La módica cantidad De 520 euros Ha sido Mira Hasta vamos Y asusta ¿Qué pasa papi? Sí Gasté 520 euros ¿Te lo crees? Yo tampoco Pero si te soy sincera Ha sido un dinero Que si me ha costado Muchísimo gastar Porque Yo ahora mismo Estoy en un momento De mi vida En el que Necesito ahorrar Mucho dinero Pero ya eso Es para otro video Pero de igual forma Yo creo que Invertir En traer a mi bebé Ha sido La mejor inversión Desde que estoy aquí En España ¿Te quieres que te deje tranquila? Sí He de confesar Que me pone un poco triste El hecho De que Batman Este aquí Conmigo Y Justo ayer Estuviese con mi mamá La extraño muchísimo Y tener a Batman Aquí Adiós esta Todavía tengo maquillaje corrido Del yanten Que he fumado con Batman Como les decía Tener a Batman Aquí Hace que extrañe Muchísimo más A mi mamá Tengo muchísima nostalgia Y me dio mucha tristeza Porque yo sé Que ella quiere Muchísimo a Batman Pero también sé Que está muy feliz De que esté aquí conmigo Yo tengo un vínculo Con el gato Increíble Me acompañó En todo este proceso De cuando yo estaba Haciendo los papeles Para venir para España Y todo eso Y era como que Batman Lo sentía Me voy a concentrar Así que en serio Batman, ¿tú vas a dormir ahí? Batman ¿Tú vas a dormir ahí? Bueno Como iba diciendo Me pone un poco triste El hecho de que Mi mamá Se haya quedado Allá Sin el gatito Porque yo sé Que ella lo quería muchísimo Y como quiera que sea Batman era como Una representación De que No sé Mía allá Pero bueno También sé que ella Entiende Lo importante Que es para mí Este gato Lo mucho Que me Que me anima El hecho de estar aquí De hecho Llevo unas semanas Que estoy Off Que estoy Apagadísima Y siento que Batman Me ha dado luz Que me ha dado esa energía Que yo necesitaba Para empezar a grabar de nuevo Para hacer videos Y todo eso Un paréntesis Quiero pedirles perdón Por la calidad De este video Sé que no es la mejor Pero lo siento No es mi intención Yo la verdad es que he intentado Traerles la mejor calidad posible Pero he grabado todo Con el móvil Porque ha sido muy rápido Y Sorry Nada dinamita Es que ya saben Se vienen muchísimos Videos Con el gato Que posiblemente Me lo lleve Ay no Ay no Que el hijo de perra Se sentó en la cesta Para hacer pis Me ha mirado La cesta Del primar Miren Pobrecito Madre mía Que locura Pero quien le dijo a él Que esto es para hacer pipi Eh Ah Como iba diciendo Es que me disocio Que yo estoy segurísima De que la próxima Va a ser mi mamá Y ya va a estar aquí Batman Y vamos a estar todos completos Eh Aunque sé que yo me voy a venir Solo de visita Pero igual Estoy demasiado emocionada Y espero ahora poder ahorrar Y poder traerla Aunque sea que visite España Es mi próxima meta No es la única que me queda Por cumplir este año Pero es la principal Es la que más anhelo Y bueno Es nada Que se vienen muchísimos videos Con Batman Es posible que por ejemplo Si yo vaya a viajar O algo Me lleve a Batman conmigo Además Se viene un haul Súper especial Yo les di como un spoiler En Instagram Se viene un haul Súper especial Porque es de cosas Para Batman Déjenme en los comentarios Si ustedes tienen tantas ganas Como yo De ver ese haul Me encanta Y bueno Nada Que soy la persona más feliz Del mundo Ahora mismo Que sinceramente Creo que Batman Batman ha traído a mi vida Luz Yo me sentía ya Un poquito apagada De hecho He estado estas semanas atrás Súper apagada Súper off Sin ganas de trabajar Sin ganas de crear contenido Y eso a mí no me hace bien Y el hecho de Poder abrazar a Batman Me ha hecho como que Despertar Entrar razón Y decir Di nada O sea Has logrado un montón de cosas Ahora mismo Estás abrazando A tu gato Que era una de las metas Que te propusiste Para Este año Por lo cual Te mudaste A una casa Para poder Traer a tu gato Y todo eso Y entonces fue como Un choque de realidad Y decir No seas tan dura Contigo misma Que Aunque no sea Tal vez Al paso que tú quieras Poquito a poquito Vas logrando Cada meta Y cada cosita Que te pones Así que hoy Yo estoy aquí Una vez más Súper emocionada Siento que esta frase La voy a decir hoy Con un sentimiento Increíble Y la voy a volver A decir con este sentimiento El día que tenga Mi mamá Al lado mío Y es que Dinamitas No existen Imposibles Yo se los vengo diciendo Desde 2017 Que empecé en YouTube Y hoy Aquí sentada Se los Vuelvo a repetir Pero esta vez Con pruebas Y cero dudas No existen Imposibles Todo está En lo que tú te propones Y en cómo trabajas Para lograrlo Visualicen las cosas Piensen en positivo Luchen por sus sueños Porque todo es posible Yo aquí estoy ahora Abrazando a Batman Y no me lo creo Se lo juro Nada Que muchísimas gracias Por estar ahí para mí Muchísimas gracias Por preguntar Qué pasaba conmigo Yo desaparecí Porque quise dedicarle El día de hoy A Batman Pero ya estoy de vuelta Videos nuevos Martes, jueves y domingos Y que los quiero Muchísimo Que ustedes son Los mejores de la vida Que me dan Esta felicidad Que me dan luz Que me dan paz Que me dan todo Que los amo Que les mando Un super beso Y Chau Ay que feliz soy